Sí, esto es Burning TV, ya tú sabes, nueva temporada, tercera temporada, este es el primer programa, esta vez cambiamos de formato, vamos a centrarnos más un poco sobre la cultura urbana, vamos a abrirnos un poco musicalmente hablando y ya tú sabes, tenemos el primer entrevistado, que es mi hombre tosco, está aquí, fuerte, ya sabéis, lleva un año, dos años casi, está metiendo mucha caña, girando mucho por ahí, seguro que la habéis visto por ahí en las salas y nada, explícanos cómo ha sido el último año. Pues bueno, la verdad que 2014, en realidad, después de la salida de Algo Personal con El Santo, pues bastante, a nivel artístico, bastante paradito, me he tomado un año de descanso porque llevaba justo el año y medio, dos años anteriores a este disco, a tope colabos, he ido un poco a álbum por año también y bueno, pues necesitaba... Estaba colaborando en las fiestas más importantes de Dancehall, la Dancehall Explosion, todas estas historias, ¿verdad? Sí, o sea, sí, en cuanto a bolos, la verdad que no me puedo quejar, pero sí que es cierto, en cuanto a artístico he estado de descanso, pero por otro lado, pues recogiendo los frutos de todo el trabajo hecho con los directos, que realmente pues haber trabajado tanto, de alguna manera me ayudaba a posicionarme en la escena y sin tener a día de hoy un disco en solitario editado, pues joder, ser tal vez ya de los referentes. A eso íbamos a hablar, todo el mundo estaba pensando que ibas a sacar un disco en solitario y de repente, pum, un disco con El Santo. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué motivo fue? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Bueno, pues realmente fruto de la amistad cuando, bueno, como sabréis, pues cuando saqué full time, el hecho de ir a Barcelona a grabar el videoclip, pues pasé unos días allí con ellos en Barcelona, tras eso, bueno, muy buen rollo, sobre todo con El Santo, que me quedé en su casa a dormir, me acogió como un verdadero familiar. Y entonces, pues eso, fruto de la amistad y que nos apetecía hacer algo juntos así, tal vez en un formato rollo Damian Marley y Nash, pero en castellano, pues tiramos por ahí y bueno, pues ha salido un disco que la verdad que estoy encantado con él y bueno, me ha servido también para probar un poquito el mundo del rap, para experimentar yo personalmente y compartir un disco con un amigo. Pero sí, ahora a día de hoy tengo muchas ganas ya de coger mi camino y tomar el toro por los cuernos y a por todas. Vídeos también en el Valle de Arán, de donde es nuestro hermano mixta y ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia ahí en la nieve? Pues de lujo, mucho frío, como te he comentado antes, pero muy bien en realidad. Además, bueno, salió por medio de Cristian Boiria, que es el rider que aparece en el vídeo. Tal vez no es tanto un videoclip nuestro como una colabo entre Santo y yo y Cristian. Sí, eso te iba a decir, que también es el trabajo del rider en sí, ¿no? Que hizo el videoclip y la música. Claro, claro. De alguna manera surge, de hecho, viene por su parte, viene por parte de Cristian que me contacta, oye, me gustaría meter tu música por algún lado, tal, no sé qué, en un vídeo mío, porque tenía imágenes, pues las que aparecen así como de, pues eso del free ride que él hace él. Y bueno, y finalmente pues teníamos el tema este de algo personal de sin miedo que venía un poco al pelo, ¿sabes? Con la temática y las imágenes. Entonces, bueno, pues fue de uno de los viajes que yo fui a Barcelona, aproveché y subí al valle y flipante, ya solo por las vistas. Tú sabrás, un túnel que pasas por debajo de unas montañas ahí que de repente se abre Mordor ahí, ¿sabes? Dices, coño. Bueno, también tuvimos en el programa anterior, estuvimos con la SAI, has hecho un tema con él que se llama Calmi, a ver cómo surge esta colaboración también. Pues bueno, a raíz de que nos contactó a él y a mí un productor francés, entonces, bueno, como suele trabajar con gente de Málaga, también ha trabajado con Shabu, con Little Pepe y demás, pues nos bajamos allí a Upskill Records de DJ Mex y nada, nos pegamos un viajecito, la SAI y yo, ahí de puta madre, hacia el sur. Estuvimos ahí unos cuantos días, grabamos tres temas, creo que fue, que creo que han salido ya todos, este ha sido el último. Y nada, en realidad la temática también habla un poquito de eso, de cuando nos vamos de viaje, dejamos atrás a las mujeres, pero bueno, que tienen que tener confianza en nosotros porque somos hombres de verdad, fieles. Somos buena gente, ¿no? Sí, somos buena peña y nada, y las respetamos al máximo y no tenemos sobre todo motivos para engañarlas, así que de eso trata un poquito, de que confíes, volveremos. Dime un poco, ¿qué tiene que decir Tosco de los próximos proyectos? ¿Qué vas a hacer, tío? Pues ahora, como te decía antes, centrarme en mi carrera, disco en solitario, bueno, antes voy a intentar sacar uno o dos EPs y algunos singles de cara a... ¿Disco de reggae o vas a meter instrumentales de hip hop, tal? Va a ser, a poder ser, va a ser hecho con banda desde el principio y va a ser una mezcla entre músicas negras, pues reggae, columna vertebral reggae, pero con mucha influencia del jazz y el soul, y al MV y toques de música negra y un poco Mario Pinta. ¿Y tienes fechas? ¿No tienes fechas de salida? No me gusta trabajar con fechas, la verdad, prefiero no pillarme los dedos porque siempre acabamos pillándonos los dedos todos, así que no, prefiero decir... bueno, puedo adelantar tal vez que, digamos, el preludio al disco, estos temas que vienen antes, quiero sacarlos antes del verano, ¿vale? Tomar el verano para la grabación del disco, tal vez parte de otoño de este año 2015 y ojalá, pues... O sea, que al 2015 tenemos cositas nuevas. Eso seguro, eso seguro. Perfecto, eso es lo que queríamos saber. Eso seguro. Vale, pues muy bien, pues esto fue Chulito Camacho Burning TV con Tosco y Mixtati, ¿sabes? Ahora se nos va a cantar un temita aquí, todo guapo aquí el hombre, y vamos a pasar a Cosme que está en Londres diciéndonos cositas, ya tú sabes. Me gustaría no haber conocido todo lo que poseo hoy, me gustaría no haber conocido lo que soy, y soy, y solo soy, la vanidad se tierna en mi cabeza y ya no sé dónde estoy, quiero volar, ya no sé qué pensar, ni qué hacer, por la madre tierra. Solo tengo palabras de dolor, viendo lo que hago de sin rincón, tratando a mi tierra como un ladrón, que la roba y que la mata sin preocuparse. Todo lo que quiero es sentir su voz, creciendo mi cuerpo como una flor, gritar que la quiero a los cuatro vientos, vientos. Nadie escucha las plegarias del corazón, nadie piensa que podría ir mucho mejor. Este mundo sin razón va a la destrucción, por matar aquello que nos da la vida. No quiero saber política, no, no quiero saber qué hace un bárbaro, al mando de eso que llaman nación, solo nos brindan dolor. Me gustaría no haber conocido todo lo que poseo hoy, me gustaría no haber conocido lo que soy, y soy, y solo soy, la vanidad se tierna en mi cabeza y ya no sé dónde estoy, quiero volar, ya no sé qué pensar, ni qué hacer, por la madre tierra. En la utopía hay valores, pensamientos y emociones, que aunque muy pocos comprendan, dan fuerza a los corazones, yo solo escribo canciones, que ayuden a mis acciones, tampoco soy limpio y puro, pero intento dar mi aporte. Nadie escucha las plegarias del corazón, nadie piensa que podría ir mucho mejor. Este mundo sin razón va a la destrucción, por matar aquello que nos da la vida. Lo profundo quiere salir a respirar, ver amor en cada acción de la humanidad, de cerrar el hambre en muy lejano lugar, debemos cuidar la tierra. Me gustaría no haber conocido todo lo que poseo hoy, me gustaría no haber conocido lo que soy, y soy, y solo soy, la vanidad se tierna en mi cabeza y ya no sé dónde estoy, quiero volar, ya no sé qué pensar, ni qué hacer, por la madre tierra, tierra. This is Burning TV, Original Toscomand. Muy buenas, Burning TV, aquí Cosme en esta nueva temporada como corresponsal desde Londres. Y bueno, pues aquí estaremos hablando un poquito de lo que se cuece en el Reino Unido, intentaremos entrevistar a todo el que podamos, y ya sabéis, mucha información, muchas sweet vibes, positive vibration aquí en Burning TV en esta nueva temporada. Y bueno, para empezar, en este capítulo primero, nos hemos movido ahí a Peckins Studio One, mítica tienda de vinilos aquí de Londres, y hemos hablado un poquito con el productor Chris Peckins, de Peckins Records, así que vamos a disfrutar de esta entrevista. ¡Bop! Ok, bienvenidos a Burning TV, aquí está Cosme desde Londres, en esta ocasión junto a Chris Peckins. Primero de todo, bienvenido a Burning TV, Chris. Un placer, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Oh, es un placer. Estoy muy, muy emocionado por esta entrevista. Gracias, gracias. Entonces, primero de todo, como puedes ver, estamos en la Pekins Store en Londres. Sí. ¿Puedes decirnos cuándo empezaste este lugar, cómo empezaste? Bueno, Peckins was originally started back in, as a store, about 1973, at 142 Asky Road. We're now at 81 Asky Road. We moved to this address in 2000, but the original store was started by my late father, George Price, aka Peckins. My dad was the pioneer of reggae music in this country, from the 60s, when he came from Jamaica. And important mainly at that time, Studio One, but because of his friendship with all the great producers, he was first to get everything. What is the customers asking nowadays, what type of music they are looking for? Well, I think what's good about the business now, for a long time it was mainly people, I would say 40 plus in age, coming to buy records. But now, I've seen a new wave of younger kids, and they want the original stuff, they want the ska, they want the Rocksteady, they want the roots. So, people, depending on where they come from, or what they come from, it's just good music. Yeah man, I have to give thanks for your music, we will talk about it a bit later, but first I want you to tell me, how did you start with these Peckins records? Well, what it is, because we always had the link from Jamaica with the great producers, I mean, we've grown up amongst Prince Buster, Cox and Dodd, Lee Perry, Hawkeye, you name them, we've grown up amongst all these producers. And because of my dad's, my brother, Dubjuke, he was the one who actually came up with the idea of the label, because I was doing some recording before, but not putting nothing out. And then, we knew Bitty McLean, I knew Bitty McLean from, he did, When It's Raining, It's Raining, he came to the store, he had it on a white label, and me and him became really good friends. And all of that evolved to the Bond Street album, which him and my brother started off in 2004. And another project we would like to talk about, it's this one, Put the Stereo On by Happy Ranks, presented by Peckins. I have to say, lovely as well, very nice rhythm, nice vibes. How was that process? I'd always heard of Gappy, and I thought it was really good, but he was on a dance hall, real dance hall, and I couldn't see how it would have worked. The fusion with us, so he came over, we just struck up a good vibe instantly, we went to the studio a week later, and we recorded, the first two tunes he recorded was Heaven In Your Eyes and Mountaintop. And he didn't write the lyrics, he just came, and the vibes just flew. Put the Stereo On by Happy Ranks, Bond Street by Bitty McLean, Made In Jamaica. So what is Peckins Records doing now? What are your future projects? This young man here who's interviewing me, just brought a great group from Spain to me, the Immaterians. Absolutely fantastic. Vocally on point. Harmonied like, cartling the shoes. And we've got a project, we're going to do an album. We've got a Maccabees album that's finished that Greensleeves are looking to take on board. Absolutely wicked. We have Peter Spence. As I said earlier, we just released Lady Lex's album, Is This Love? We have Rast Demo, who's a.k.a. Demolition Man. We have an album with him, Baby Bomb, Nearest Joseph, and 2015 is a serious year for us. We've got an album, an EP to come up with Taurus Riley, Taurus Riley and friends like Peckins. Yes, we're just working. Deville. Deville. Also, watch out for the Deville project, big. Yes, watch out for all the music that is coming from Peckins Records. So give thanks for the interview. Thank you very much. And I want to say thank you to all the people out there that support Peckins, from myself and my brother Dubduke, a.k.a. the label owners. Yeah, man. Wicked. Respect. Ya sabéis, Burning TV aquí en Peckins Records. No os lo perdáis. Si venís a Londres tenéis que venir aquí, visitar Peckins Records. So give thanks, Chris. Anna. This is Burning TV. Boom. Boom. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Chris Peckins. Como veis, se cuecen noticias frescas, nuevo álbum con emeterias y muchas cositas más. Aquí Cosme desde Londres. Seguiremos informando, seguiremos entrevistando y contando toda la actualidad que pase por aquí, por el UK. All right. No of respect. Burning TV. Cosme desde Londres. Boom. Yeah, mano. I asked you, mano. What's up? Burning TV, man. In turn to Burning TV. Ein Chanting, man. Don't let Burning TV ya. Cos the fire is ever burning. Yeah, man. No muestra la gente de mi ayuda, no lo llame con mi guitarra y la baila. No muestra la gente de mi ayuda, no muestra la medición al máximo. No muestra la gente de mi ayuda, no muestra la medición al máximo. Seguimos aquí con Tosco, contándonos sus cosillas. y tal, y creo que Mixta tenía varias cositas que decirle. Yisman, pues nada, vamos a aprovechar aquí que está el tosco y sé yo que escuchas bastante musiquilla un poco de todas partes, ¿no? Escuchamos a Sir Samuel que, háblanos un poquito de tus influencias, de cómo empezaste en esto. Bueno, realmente si tengo que hablar de un inicio por el amor a la música, me tengo que remontar a cuando era realmente pequeñito. Casi siempre mi referencia ha sido mi hermano, ¿no? En cuanto a la música que yo he escuchado desde el principio, desde pequeño. Con lo cual pues, bueno, Michael Jackson ha sido lo que más ha sonado en mi casa partiendo de esa base. Luego mi hermano tiró por el rock, el hardcore y demás y había muchos grupos de hardcore melódico que a mí me gustaba la parte esa melódica que tenían muchos de esos temas, pues cantarla y cuando la época en la que Bon Jovi petó con el It's My Life pues también también fue una gran referencia a la hora de querer cantar melódico, ¿no? Cuando yo era pequeñito. Luego ya por evolución natural por la MTV por la televisión conocí el rap a través de Eminem sobre todo y bueno, tal vez Snoop Dogg, Ice Cube, pues toda esa gente que estaba apareciendo en la MTV por aquel entonces, ¿no? Bueno, luego conocí el rap español, ¿vale? Por una mixtape que me dejó un amigo y más tarde el reggae por Morodo. Porque empezaste escuchando música en todo tipo de idiomas, vamos, por lo que veo. Antes del castellano empecé con todo el rap americano. Fue lo primero que me que me llegó. Sin saberlo, ahí por ese por aquel entonces ya estaba en la MTV el Dem Gun de Gentleman pero todavía no recibía como recibo el reggae a día de hoy, ¿no? Todavía no desconocía un poco ese el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues luego ya te digo primero el rap americano luego el rap en castellano y luego más tarde Morodo. Ahí se me abrieron las puertas del reggae y decidí ponerme a ello más que nada porque con todo el amor que tenía yo por cantar melódico de repente conozco el rap todo el contenido lírico y después ver que las dos cosas se pueden aunar pues fue como iluminación, ¿sabes? Entonces por eso me metí a hacer reggae y bueno, eso fueron mis principios. Sí, señor. Y eres un artista que por lo menos en los inicios como veníamos diciendo estuviste muy relacionado con el Sound System con Más Llama con Pot of Gold ¿Cómo ves un poco la evolución del Sound? Hace no mucho estuviste en la parte de presentación de Gran Reserva donde también estuvo pues la SAI que estaba aquí con nosotros Julio Beltrán Los Quienes Yello Pérez muchos artistas ¿Qué tal viste esa party? Y háblanos un poco de la evolución del Sound System ¿Qué era cuando tú empezaste y qué es hoy en día? Sobre todo el Sound System yo creo que tiene un factor de tal vez de unión muy importante entre artistas en fiestas en fiestas como la de la Gran Reserva pues se puede ver el buen rollo que tenemos entre todos y de repente mismo micrófono en distintas voces y todo muy en familia ¿no? y se crean momentos muy mágicos ¿vale? es distinto a un concierto es es más te picas con el otro cantante un poco ¿no? en plan claro hombre así es como más se aprende yo creo la rapidez mental a la hora de soltar una lírica rápido etcétera ¿no? pero es lo que te digo ves al que ha cantado delante tuya y dices mierda me lo tengo que comer pa 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 de repente él piensa lo mismo y vuelve con más fuerza y se va formando ahí una bola de nieve que hace que el final de una sesión freestyle de Sound System sea un momento muy gordo y muy mágico ¿no? y bueno realmente pues bueno yo al principio yo cuando cantaba reggae de repente como que el tema de los Sound System yo me lo encontré me lo me di de golpe con ellos porque yo hacía mi lírica en casa de repente en un micro libre pues la gente de Pot of Gold pues me chequearon me dijeron venga tú al estudio a grabar un deathplate ahí yo todavía no sabía ni que era un jodido deathplate la verdad y nada me explicaron el rollo ya grabé con ellos y me empezaron a llevar a fiestas a cantar con ellos y bueno más tarde pues también conocí a Mas Llama a gran parte de los que son ahora mis hermanitos del reggae a Biman sí a Biman a Percha a Jimbo a toda la gente de Arte de Liar y demás ¿no? y bueno pues a raíz de eso también Mas Llama se unió a esa ecuación y poco a poco íbamos dando fiestas tanto con Pot of Gold como con Mas Llama por toda España y bueno de repente pues sobre todo en mis inicios el Sound System tuvo un factor muy especial a la hora de promoverme como promotor promotor de la música promotor de los artistas dar posibilidad a gente de coger el micro hacer nuevos temas dar plays como dices tú claro igual que la Sound System yo creo igual que se encargan de traer la música nueva de lo que es Jamaica y de por ahí fuera también se encargan de ser quienes digan coño ese chavalito lo viene haciendo guay tal para acá ¿sabes? y intentar ponerlo un poco en la escena ¿no? ese primer momento de Sound System pues fue lo que significó para mí tal vez me subieron a los escenarios ¿no? de hecho hay muchos artistas que se conocen más sus dash plays que luego sus temas ¿sabes? por lo que has dicho ¿no? joder le pasa pasa un montón con el dash play de Barba Sound de Swan la gente otros DJs se pinchan ese dash play ¿sabes? sí bueno hablando un poco ya hemos estado hablando de las influencias del pasado a ver háblanos un poco con qué artista un poco del presente te gustaría colaborar bueno del presente justo con el que está sonando con John Legend que realmente me pedisteis cinco influencias he nombrado a Bon Jovi he nombrado a Eminem a Morodo tienes John Legend y Sir Samuel que ha sido el que yo te he nombrado al principio vale sí Sir Samuel de alguna manera para mí significó dejar de romper la voz y ponerme a hacer armonías de repente soltar una voz más suave más cálida más pues eso y cómo trabajar los coros a mí me flipa como Sir Samuel trabaja la armonía en los coros sí en el reggae francés y el hip hop francés hay mucho cantante con la armonía sí es una cultura muy de armonizar y pues eso Sian Supa Blacko me flipa también un montón y bueno la influencia que el granito que aportó a mi carrera fue ese cambio de mentalidad a la hora de impulsar mi voz ¿sabes? a la hora de cantar la manera de cantar y luego más tarde os he dicho John Legend porque realmente hasta hace bien poco yo desconocía un poquillo todo el mundo del jazz el soul y bueno no voy a decir R&B porque yo sí que lo conocía pero a día de hoy también me estoy influenciando mucho del R&B y bueno ha sido un poco el que me ha abierto las puertas a conocer ese mundo y a querer tocarlo a querer explorarlo y querer tocar ese palo así que bueno creo que es bastante decisivo a día de hoy en mi carrera bueno pues esto ya sabes fue un programa más ahora vamos a tener a Tosco que nos va a cantar un temita con una base que le ha influido mucho y que está de puta madre ya os lo adelanto y tenemos después el vídeo que es subtitulado y ya tú sabes esto fue un programa más Burning TV Miss Hachi ya tú sabes es que hasta aquí conmigo yo yo oh no oh 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 poli sin helicópteres diarias la mentira que se cierne sobre el mundo oh 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 periódicos que asustan invadiendo tu buen humor ay 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 no quieren que sepamos la verdad de sus asuntos no oh 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 tu vida es un teatro al que conviene echar el telón ocultar su actuación amanece en la ciudad la prensa inunda el kiosco en la esquina mi pueblo acude en busca de información la cara A del diario muestra sangre sangre de mi gente hermanos familiares corazones se encogen en puños en señal de duelo por el poco respeto girl diarias la mentira que se cierne sobre el mundo oh 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 tu vida es un teatro al que conviene echar el telón hey yo original toscoman burning tv ok oh no 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 original toscoman oh yeah miras a tu alrededor y solo ves odio donde deberían amar niños juegan a ser dios y lo quieren todo porque le enseñaste a matar cultivando su ambición recogen su agobio por querer tener más y más lanzó un rayo de luz en su vida para que nunca la pierdan nos ocultan todo mientras queramos saber más de ese gran tesoro de agua, viento, fuego y tierra por eso yo imploro que sin tener sus respuestas no nos dejes caer no 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 un saludo ahí a toda mi gente hay que chequear este programa cultura urbana reggae sobre todo grandes noticias grandes entrevistas un millón de gracias nos vemos muy prontito espero volver ok ah done done happening strange things happening i'm fall and oh find love strange things happening On a Friday night Girls meet boys And lots of loving and kissing Under the golden moon That shines a silver light Oh, I'd like to be one of them But I'm like a wandering sheep A wandering sheep on this island With no one to love me With no one to kiss me That's why I say Someone please take my hands And let us go I keep on thinking I wish it was me I'm falling in love On a Friday night Strange things happening On a Friday night Girls meet boys And lots of loving and kissing Under the golden moon That shines a silver light Oh, I'd like to be one of them But I'm like a wandering sheep A wandering sheep on this island With no one to love me With no one to kiss me That's why I say That's why I say Someone please take my hands And let us go I keep on thinking I wish it was me Let me be me Baby, please Baby, please Baby, please Let it be me Let it be me Let it be me Let it be me Well, well, well Let it be me Let it be me Strange things happening On a Friday night Girls meet boys And lots of loving and kissing Under the golden moon That shines a silver light Oh, I'd like to be one of them But I'm like a wandering sheep A wandering sheep on this island With no one to love me With no one to kiss me That's why I say I'm falling in love On a Friday night Reduce into your room to see the Burning TV Let's see if you can see the burning TV We're going to see if we can see the burning TV We can't go from the burning TV ¡Bossol! ¡Bossol!